Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un video más sobre criptomonedas. Su amigo Guillermo es del norte de México. Los saluda a las plataformas donde me sigas, ya sea desde el blog de BuscandoCriptoDinero.com o desde YouTube, de VTube, Twitter, Facebook. Espero que estén muy bien, que tengan buen inicio de semana y este día te traigo un video sobre Ledger Nano, que lo compré hace un par de semanas, hace dos viernes, hoy es lunes y me llegó el viernes pasado, o sea, se tardó como una semana en llegarme. Entonces te traigo así los pormenores de, por ejemplo, costo. Yo vivo en México, la compré directamente en la página de Ledger, que tengo ahí mi link abajo si la quieres comprar y quieres apoyar de alguna forma al canal. Use el link, por favor, para que sea de referido la compra. A ti te va a costar exactamente lo mismo y pues apoyas indirectamente al canal. ¿Qué es Ledger Nano? Sabemos que es una billetera en frío, de las llamadas billeteras en frío, que pues es una billetera en hardware, pues es esta cosita, está al revés, que básicamente aquí adentro está la llave de tu dinero, o sea, de tus criptomonedas. Tienes que hacer varios pasos y es lo que te quiero traer, o sea, los pormenores de esta compra. Te sirve mucho, es muy recomendable ya que tienes alguna cierta cantidad importante e importante para cada quien puede ser diferente, ¿no? A lo mejor para alguien importante es tener el equivalente a, no sé, 300 dólares en criptomonedas o para alguien importante puede ser tener el equivalente a 3 mil dólares, 30 mil dólares. Todo va a depender mucho de cuánto consideras tú que ya vale, ¿no? El aparatito, aquí podemos ver, lo compré el 12 de octubre en pesos mexicanos. Yo lo compré en, creo que estaba en 99 dólares y ahorita, después al siguiente día que lo compré, como siempre pasa, lo pusieron en oferta al 20%. Ahorita no estoy seguro si sigue la oferta todavía, así que ahorita lo revisamos y podemos ver si sigue la oferta. Si sigue la oferta, pues aprovechala, esto porque estaba creo que en 79 dólares. Pagando 99 dólares, esto es lo que pagué, 2,616 pesos. Lo pagué con tarjeta de crédito, lo puedes pagar también con Bitcoin. Yo no tengo muchos Bitcoin, tengo más otras monedas y pues no tienen otras monedas. Si no, lo hubiera pagado directamente con Ethereum, por ejemplo, que es de la que más manejo yo. Aparte de esos 2,600, cuando llegó el Ledger aquí a mi lugar, donde estaba, me cobraron por aranceles 667 pesos. Esto fue sorpresa para mí. No esperaba que me fueran a cobrar este dinero, pero pues ni hablar. Me lo cobraron, lo tuve que pagar. Aquí viene el valor declarado. No estoy muy seguro por qué. En teoría yo ya había pagado envío. Pero bueno, les quiero dar la información así tal cual es, para que no tengan sorpresas. Entonces, 2,600 más 660, estamos hablando de unos 3,300, 3,400. Lo vale, vale tener resguardado la cantidad de dinero que tú tengas en criptos. Pues otra vez, cada quien va a tomar esa decisión. Hay diferentes billeteras. Esta es de las más seguras. Ya que la necesitas, la billetera, necesitas obviamente resguardar la clave. Le pones un password aquí al aparatito. Le pones un password cuando lo conectas. Te pide el password de entre 4 y 8 dígitos. Lo tienes que meter. Y para poder disponer del dinero que tengas, que tienes una aplicación aquí en la computadora, para poder disponer, tienes que primero poner la clave de este. Y obviamente tiene que estar conectado. Entonces, ¿qué es lo recomendable? No como ahorita que aquí la traigo. Pero esta, tenerla resguardada en otro lugar, en algún lugar seguro. En una caja fuerte si tienes. O en donde están los calzones. O no sé. En algún lugar donde no lo vayan a poder encontrar. Y la clave de, creo que son 24 palabras, mantenerla guardada también en otro lugar. Que no sea el mismo lugar donde tengas este aparatito. Así será mucho más seguro. Este, esta llega empacada así. Esta es la cajita. Como llega, llega con un plastiquito. Muy, muy... Está bien el empaque. Nada del otro mundo, pero está bien. Cuando la abres, viene este foam con el aparatito. Y esto es lo que trae dentro. Trae un cable para poder conectar obviamente el ledger con la computadora. Trae esta para traerla como llavero. Si es que la quieres traer como llavero. Y también trae una correa como esta. Para que te lo cuelgues. Este, y lo agarres pues de aquí, ¿no? Entonces, es lo que trae. Aquí en este, trae unas tres hojitas. Una de las hojitas trae líneas para que pongas las 24 palabras. Y resguardes este papel. Este, y algunas poquitas instrucciones. Entonces, básicamente es lo que viene en la caja. Que está bien empacado. Está normal. Nada del otro mundo. Y grabé un pequeño video. Como lo instalé. Porque no sabía que tanto me iba a tardar. Entonces, les voy a ir mostrando aquí con el video. Cómo fue la instalación. Y les voy a ir platicando mi historia. Las cosas que en muchos videos no he visto. Y lo que me hizo batallar un poco más. Aquí te vas a la página de ledgerwallet.com live. Y te vas a esta página. Donde te puedes ir a aplicaciones. Y le das ahí en bajar. Corres o bajas el Ledger Nano. Y te lleva a esta página. En esta página, que ya es la aplicación de Ledger. Primero vas a irte aquí a inicializar. Nuevo device, nuevo aparatito. Escoges el Ledger Nano. Dependiendo el que hayas comprado. Este es uno más grandecito con su pantalla más grande. Touch creo y toda la cosa. Está creo que como al doble, unos 200 dólares. Y este pues cuesta, este les digo. A mí me costó 99 dólares. Y ya les platicé el costo completo en español. Ahí le das siguiente. Tiene varios pasos. Aquí seleccionas el device. Como ya lo seleccionamos. Estos dos es mero informativo. El pin code y el recovery phase. Que en el pin code básicamente te da instrucciones de cómo te vas aquí. Lo conectas, lo prendes. Y cómo meterle el password de 4 a 8 dígitos. Entonces, como en casi todo, lo tienes que repetir dos veces. No tiene interacción este aparatito con esta aplicación. Hasta en estos dos pasos. En el pin code y en el recovery phase. Nada más aquí te dice cómo le vayas haciendo. Ya que hiciste lo del pin code. Te va a dejar avanzar el aparato. Y te va a decir, te pasas aquí y le das next. Te vas a recovery phase. Y en recovery phrase, perdón. ¿Qué es? Este te va a ir diciendo el aparatito. Una a una las palabras. Creo que son 24 palabras. Entonces tú las vas anotando. Ya sea en la hojita que te llevó de conjunto con el nano. O en una hoja aparte. Como tú quieras. Entonces apuntas las palabras en el orden que deben de ir. Y ya que las terminaste de apuntar. Ahora tienes que ir aquí. Vas jugando con estos dos botones que trae. Normalmente los dos botones. Si le das a los dos. Al mismo tiempo es como un enter. Y si le das uno u otro. Pues son como flechitas. Entonces ya que apuntaste todas las palabras. Ahora las tienes que meter. Para estar seguro que las apuntaste bien. Entonces te vas una a una las 24. Se hace cuenta. Perro. Entonces te vas aquí. Tac, tac, tac. Ah, ya salió perro. Y le das a los dos. Tung. Lo te dice. A ver, la palabra dos. No, pues la palabra dos fue taza. Entonces te vas buscándola. Para arriba o para abajo. Ya encontraste. Y le das a los dos. Y ya. La dos fue taza. Y así te vas una por una las 24 palabras. Después de que apuntaste las 24 palabras. Que otra vez. Esto no te lo va a validar. O sea. Si no lo hiciste. Y le das a avanzar así nada más a ciegas. Muy malo, ¿no? Porque ya no vas a tener esas palabras. Este. Pero aquí es informativo. Después este security checklist. Nada más te pregunta. Tú solo. Tú mismo apuntaste el pin. El que apuntaste aquí. Tu pin con el que vas a desbloquear el aparato. Le tienes que decir que sí. Si ya apuntaste tú. Tú solo. Yourself. La frase. Le tienes que decir que sí. Si le dices que no. Pues no te va a dejar avanzar. Y después. Te dice. Que si es genuino. El. Tu aparatito. O sea. Le hace algunas validaciones. Entonces. Para eso le das continuar. Y te aparece ahí un. Un cuadrito. Donde. Te checa. Este. Se conecta a internet. Te checa que. Si es genuino o no. El. El nano ledger. Porque pues hay algunos piratas. Como siempre. No. Por eso es mejor. Comprarlo directamente a la página. No es muy recomendable. Si te lo venden usado. Te pueden hacer. Este. Te pueden ahí hacer. Chanchuya. Como. Este. Pues. Vamos a decir. Yo tengo mi nano. Tengo la frase del nano. Ajá. Tengo las 24 palabras. En el orden que van. Te mando un papelito. Consigo un papelito. En blanco. Y te lo vendo. Entonces. Te voy a decir. Oye. No sé. De alguna forma. Se puede resetear. Yo creo. Pero. La clave. Sigue siendo la clave. Entonces. Te vendo el aparatito. Yo tengo la clave. O sea. Tienes que confiar en mí. Aunque no me la haya quedado. Este. Tú haces tu proceso. Apuntas tu clave. Todo muy feliz. Le empiezas a meter. Cripto. Y que crees. Yo tengo la clave. Yo puedo accesar a tu dinero. Y yo te puedo. Hacer de agua tu dinero. Ok. Entonces. Nunca compren uno de estos. Usado. Aunque vaya a ser más barato. Siempre compren lo original. Y de preferencia. Lo puedes comprar. A lo mejor en Amazon. O algo así. Yo te recomendaría. De preferencia. Comprarlo. En la página directo. De Ledger. Para que evites cualquier problema. Aquí te pide. Es opcional. Que pongas un password. A la aplicación. Que vas a instalar. En la computadora. Con la cual. Puedes accesar. A tus. A tus criptos. Y. Y obviamente. Que vas a necesitar este. Entonces. Ya sea que lo pongas o no. Este. Yo. Pues yo prefiero. Si poner un password. Para que. Cada que lo intente abrir. Me lo pida. Y aquí. Lo que piden. Pues a varias aplicaciones. Que si. Dejas prendido. O dejas apagado. Cuando tengas algún problema. Que les avise. Para su análisis de resultados. Y todo eso. Entonces. Pues yo ahí. Lo deje activo. Y le das continuar. Y te manda. Y te manda ahí unos confetis. Diciendo. Que tu aparatito. Ya está listo. Entonces. Queda listo. Te manda. A esta parte. Donde. Pues ya es la aplicación. La que vas a abrir. Cada que. Esa aplicación. Que te deja instalar. En tu computadora. Esta es la que vas a abrir. Aquí. Si te fijas. Te la abre. Y te la deja. Pues toda en blanco. Este. Aquí en portafolio. Vamos a poder ver. El portafolio. De las monedas que tienes. Ojo. Te permite instalar. Cinco monedas. Nada más. Este. Cada nanolech. Si. Quieres instalar otra. Puedes borrar una. E instalas otra. Eso no le afecta al saldo. Es lo que dicen. En el aparato. Pero. Vamos a decir que. Obtuviste una moneda. X. Este. Tron. Que ni la vas a mover. Y te. Y la compraste. Porque estaba en oferta. O porque te la dio un airdrop. O algo. Y la quieres tener ahí. Porque no la quieres dejar. En. En el exchange. O en. Algún otro tipo de wallet. Entonces. Puedes desinstalar. No sé. Litecoin. Que es una que usas un poquito más. Instalas Tron. Le mandas el dinero a Tron. Y luego desinstalas Tron. Y vuelves a instalar Litecoin. Puedes hacer eso. Y se queda seguro. Ese dinero. Pero. Pues no lo vas a poder manejar aquí. En. En la aplicación. Si quieres tener más monedas disponibles. De cierta forma. Pues tienes que ir comprando más aparatitos. Este. Aquí. Pues obviamente es para enviar y recibir dinero. Para. Configurar. Este. Para hacer trading. Comprar y hacer trading. Y. Aquí. Pues vas a ir agregando. Las monedas que quieres. Entonces. Aquí. Me voy primero a Open Manager. Aquí hacía una validación. Se conecta con el aparato. Tiene que estar conectado. Tiene que estar desbloqueado el aparatito. Y. Luego te va a preguntar aquí. Que si. Le. Dejas. El Ledger Manager. Conectarse a tu. Ledger. Y tienes que. En el aparato. Decirle sí. O sea. Primero tuviste que meter el pin en el aparato. Y luego le dices. Te va a salir esta leyenda. Y le dices que sí. Entonces. Ya que le dices que sí. En el aparato. Te va a poner aquí también palomita. Y te va a dejar avanzar. Aquí lee. Todas las monedas que tiene. Este. Que pues tiene. Bastantes monedas. Y. Te dice. Pues es un Ledger Nano S. Y vas a. Escoger alguna de las monedas. Para poder empezar a instalarlas. Entonces. Aquí por ejemplo. Si fijan. Yo le. Instale. La primera. Fue Ethereum. Entonces. Le di clic aquí en instalar. Instala. Te dice. Que Ethereum ya está instalada. En el Ledger Nano. Este. Así cada una de las monedas. Te digo. Tienes un límite de 5. Y así te vas instalando. Una a una de las monedas. Y primero las estás instalando. En el aparato. Yo. Aquí. Instale 5. Y después. Esta fue una sexta. Que quise instalar. Tron. Y ya me dijo. Pues no tienes. Suficiente espacio. Dice. Por favor desinstala. Alguna aplicación. Para hacer espacio. Esto no afectará. Tu dinero de cripto. Es. Te digo. La nota que da ahí. Entonces. Pues. No. No la quise instalar. Ya que. Pues. De ese tengo. Muy poquito. De un airdrop. Ya que están las 5 instaladas. Aquí nada más. Para que veas. Todas las monedas que tiene. Tiene. Bastantes. Bastantes monedas. Y obviamente. En la página de Ledger. Puedes ver. Todas las monedas que soporta. Ahora. Te vas a ir a. A instalarlas. Pero en la aplicación. Primero las instalaste. En el dispositivo. O sea. Primero las instalé aquí. Ya están aquí. Este. Obviamente. Luego les tienes que transferir dinero. No. Pero primero las instalas en el dispositivo. Y después. Te vas a agregarlas aquí. Entonces. Segundo paso. Te vienes aquí. Al más. Seleccionas. Obviamente. Pues la misma. Que había seleccionado. Instaladas allá. Esto. Por ejemplo. En este caso. Bitcoin. Igual. Agarra. Se. Te pide que esté conectado. Y desbloqueado. El Ledger. Y te dice. Abre en la aplicación. O sea. Aquí cuando la conectas. La prendes. Le metes el pin. Y te salen las aplicaciones. Que tienes. Por aplicación. Ellos le llaman monedas. Y hay una aplicación. Que se llama. Settings. O configuración. Entonces. Te vas con. Con el botoncito. Tac. 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 Bitcoin. Y lo le das a los dos. Y ya se abre Bitcoin. En el aparato. Entonces. Es lo que te pide. Entonces. Ya que abres Bitcoin. En el aparato. En este ejemplo. Le das continuar. Y aquí te dice. Pues yo le voy a poner Bitcoin 1. Entonces. Yo pues le quité el 1. A cada una de las monedas. Y le dejé así. Bitcoin solo. Y luego tienes que. Hacerle check aquí. A la palomita. Me regreso tantito. O sea. Le pones el nombre que quieres. Y tú ahí le quieres poner. Juan Scooter. Le puedes poner Juan Scooter. Le haces check aquí. Y luego le das. Agregar cuenta. Después de agregar cuenta. Te dice que la agregó. Y pues aquí les pongo. Hice lo mismo. Con todas las otras cuentas. Con todas las otras. Las cinco monedas que yo instalé. Y aquí podemos ver. Las cinco monedas que yo instalé. Que es XRP. Ethereum. Bitcoin. Bitcoin Cash. Y Litecoin. Que son las que yo. Tengo en mi portafolio. Tengo otras poquitas. De airdrops. O de otro tipo de cosas. Pero son muy poquitas. Entonces. No quiero. Ahorita. Ocupar aquí ese espacio. Entonces. Si nos vamos aquí a portafolio. Ya podemos ver aquí en portafolio. Aquí salen las monedas. Ahí pues no. Me dice que no tengo nada. Entonces. La primera vez. Que a cada una de ellas. Quieres mandarle dinero. O sea. Por ejemplo. Aquí le di XRP. Y le doy Receive. Dice. Asegúrate que la aplicación de XRP. Está instalada. Para poder recibir. El dinero. Agarro. Le doy Recibir. Igual me vuelve a pedir. Que esté conectado. Que tenga abierta la aplicación de XRP. En el aparatito. Le doy Continuar. Y. Se conecta con el aparato. Y me va a pedir que haga otra validación. Me dice. Aquí me da la dirección. A la que le voy a mandar. O sea. La que es así. Un chorro de letras. Y me aparece acá en el aparatito. La misma dirección. Este va avanzando aquí en la pantallita. Entonces. Tienes que ver que sea la misma. Nada más. Para validar que no vaya a haber algún problema. Y. Ya que valías que es la misma. Ahí abajo tiene un botón. Este. Y le dices. Si, si es la misma. Entonces digamos que XRP ya quedó. La dirección. Pues la puedes copiar en algún lugar. En algún bloc de notas. O algo. Para que la tengas ahí. Y ya le puedas mandar. Normalmente dinero. Sin que tengas que estar abriendo cada vez. Esta aplicación. Y así te vas con. Cada una de ellas. Con cada moneda. Haces lo mismo. Para sacar la dirección. A la cual le vas a mandar. Aquí nada más. Pues me fui. Así rápido. Para ver en settings. Aquí puedes cambiar la moneda. Que quieres ver. Que te esté calculando. Yo pues seleccioné pesos mexicanos. No le cambié nada más. Más que. La moneda. Que la quisiera ver en pesos. Pues para que sea más fácil para mí. No tenga que estar. Haciendo multiplicaciones. Este número de confirmación. Ese número de confirmación. Los pones ahí. Para que te aparezcan. Y pues así. Releases notes. De la última versión que hay. Este y en ayuda. Pues también. Este te pone ahí. Varias cosas. Limpiar el caché. Exportar los logs. Configurar el device. Etcétera. Aquí. Aquí me fui a. Al Exodus. A mi billetera de Exodus. Y primero hice una prueba. De enviarle. Tenía ahí 2.7 Ethers. Entonces. Le voy a enviar. Un. Creo que es 0.1 Ethers. Nada más. Primero. Pues para ver. Que no vaya a haber bronca. Aquí pongo la dirección. Que me dio en la aplicación. Me cobra. 0.49 pesos. Y. Ahí estoy viendo. Que ya le llegó. En Ethereum. Tengo 0.1. Llegó rápido. Llegó rápido. Después. Quise hacer una prueba. Este y al que le mandé. Algo más de. De dinero. Ya desconecté. El. Ledger Nano. Para tratar de hacer un retiro. Puedes entrar. Este. A la aplicación. O sea. Que esté desconectado. Si entra. Y puedes ver el saldo que tienes. Y te calcula. Con el tipo de cambio. Que hay y todo. Pero por ejemplo. Aquí lo que yo quise hacer es. Digamos que este aparatito. Lo dejo en otro lado. Y la computadora. Por sonso. La dejo desbloqueada. En algún lugar público. Llega alguien. Abre. Y tenía abierto. Aparte de todo. Porque pues le puse password. A este. A la aplicación del Ledger. Pero vamos a pensar. Que pasó todo lo malo. Y la dejé desbloqueada. Con ese abierto. Y entró alguien. Extrañamente. Que le sabe. A criptomonedas. Y que tiene un Ledger Nano. Y reconoció la aplicación. Todo eso pasó. Y puede pasar. Entonces. El aparatito. Si no lo tienes. Aquí. Si te va a dejar hacer todo. Todo. O sea. Le pones la dirección. A donde lo vas a mandar. Aquí por ejemplo. Tenía 2.8 Litecoin. Y intenté mandar. 0.02 Litecoin. A alguna dirección. Este. Ahí si se fijan. Me iba a cobrar. Me iba a cobrar. 0.00244. Y ahí te pide. Conecta tu aparatito. Y desbloquea tu aparatito. Si no. No te va a dejar. Este. Sacar dinero. Ya que lo tengas. En la dirección. Que te proporciono. Entonces. Les quería mostrar. También ese ejemplo. Y pues. Básicamente. Es lo que les quería mostrar. Amigos. ¿Valdrá la pena o no? ¿Valdrá la pena comprar uno de estos? Yo creo que vale la pena. Si ya tienes algo considerable. Para tu posibilidad. Este. Algo que ya pesa. En cuanto a cripto. Este. Para ahorro. Para guardarlo. Para lo que quieras. Este. Creo que este mercado. Va a subir bastante. En los próximos meses. Y se va a hacer mucho más valioso. Los criptos que tú tengas. Obviamente. Si los tienes en una plataforma. Una plataforma de inversión. Pues. Los dejas en una plataforma de inversión. Pero las ganancias que te vaya dejando. Es lo que ya puedes ir mandando. A este tipo de aparatitos. Puedes bajar otro tipo de billeteras. Como Exodus. Que es una billetera de escritorio. Este. Que es segura también. Pero no hay algo más más seguro. Aún. Que estos aparatitos. Hay unas billeteras que le llaman billeteras de papel. Que no las tienes en ningún lugar. Electrónico. Y las tienes en un papel. Este. Mesas. No sé muy muy bien todavía. Como funcionan. O en donde las puedes accesar. Pero. Este pues es lo que les quería mostrar amigos. Y a por último. Aquí por ejemplo. Entré con. Con mi link. De referido. Que aquí pues sale el link de referido. Otra vez. Si quieres apoyar indirectamente al canal. No te va a costar a ti nada adicional. Y todavía tiene. El 20% de descuento. La Ledger Nano. Entonces te costaría. Este. Creo que. 79.90. 1846. Se acuerdan. Se acuerdan. Que yo pagué 2600 y cacho. Más los 600. Este. Que pagué de aranceles. Eso pues te va a seguir saliendo los aranceles. Pero. Esto pues. Pagarías ahorita. Te ahorrarías algo de dinero. No. Entonces. Pues si quieres aprovechar la oferta. Si quieres regalarte eso. Adelantarte tu regalo de Santa Claus. O. O se lo quieres regalar a alguien más. Y estar más. Mejor protegido. Adelante. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Bastante amigos. Bueno. Pues con eso. Cierro este video amigos. Espero que les sirva de algo. Que les dé algo de información. Importante. Si estás pensando en comprarte una de estas. Este. Adelante. Yo te diría. Cómpratela. Porque. Te puede ahorrar. Muchas pérdidas. Si alguien te hackea tu cuenta. Y te manda al carajo. Nos vemos. Chao.